Mira, wow, mira, 91% hay match entre el público y Paola, muy bien Yo creo que la pregunta es obvia, uno cuando está sin pega de repente son periodos pero un diagnóstico tan extraño además, porque tiene que entender que lo que es la fibromialgia Exacto ¿Cómo partió todo esto? Bueno, la enfermedad me la diagnosticaron a los 30 años Yo ya sentí hace muchos años atrás de este diagnóstico que algo pasaba conmigo por el tema de los dolores Yo siempre pensaba que era porque había heredado las enfermedades de las mujeres de mi familia que son de articulaciones, cosas así Entonces yo decía, ay, heredé lo de mi familia, qué lata, qué sé yo Entonces me vivían pastillando para pasar dolores Pero ya después cuando habían cosas como muy ilógicas como agacharme a buscar un juguete bajo la cama de mis hijos y que fuera un queso poder pararme Pero que sentía como un dolor de hueso, así como cuando uno tiene influenza, dolor muscular Porque ese es un dolor, es distinto, el dolor es como punzante Sientes que la articulación no te van a dar ¿Invalidante? Absolutamente Entonces ahí ya decidí ir al médico Y menos mal que caí en las manos de un médico que fue muy asertivo porque en esa época no se hablaba de la fibromialgia Mucha gente ni siquiera sabía lo que era Y muchos médicos tampoco la conocían Entonces cuando fui al médico me hizo un examen Porque a todo esto, esta enfermedad no se hace con un examen de sangre o no sé, con rayos, no La mejor manera de poder diagnosticarlo es que uno tiene ciertos puntos de dolor en el cuerpo Cuando uno pasa, son doce Si uno pasa de ocho, significa que tienes Y son lugares donde tú, si a ti te preguntan, por ejemplo, María Germena Ay, si tú te tocas aquí, ¿te duele? Sí, a veces Pero acá duele ¿Me entiendes? Pero a ti te duele todo el cuerpo Claro, cuando estoy con crisis es un dolor completo En donde, cuando son las crisis son terribles porque no te puedes levantar Tu cuerpo es como si fuera, estuviera lleno de cemento Y tratas de mover un dedo, lo que sea, y todo es dolor Entonces, bueno, cuando a mí me dijeron de esta enfermedad Primero que todo, él me dijo, tienes fibromialgia Y de ahí para adelante no me acuerdo porque me fui para adentro Fue como, ¿qué es eso? No lo conozco Y yo soy actriz y si no me puedo mover Mientras él me hablaba Entonces, cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue googlearlo Y ver de qué se trataba Y cuando veo, yo dije, no, yo no puedo tener esta enfermedad No me la va a ganar Soy actriz, soy mamá Soy activa, me gusta hacer miles de cosas Esto no me puede ganar Entonces, como que renegué de esa enfermedad durante muchos años Y solamente me pastillaba para pasar los dolores Pero traté como que no existía ¿Me entiendes? Pero me imagino que de sentir el dolor en todo el cuerpo No te dan ganas de hacer nada O me imagino que no puedes hacer nada No solamente te afecta en lo personal, en el día a día Sino que también en el trabajo Los actores necesitan mucho de su cuerpo para poder expresar todo lo que están sintiendo Me imagino que debe haber sido algo muy fuerte para ti Porque esto no solamente afectaba estos dolores Sino que también involucraba lo que es el trabajo Sí, y en mi entorno también Porque yo como mamá me sentía pésimo ¿Por qué? Porque mis niños querían jugar y yo no podía con ellos jugar Ellos querían correr, yo no podía correr Querían jugar a la escondida, no me podía agachar Entonces yo pasé unos periodos de sentirme muy culpable ¿Y ellos se daban cuenta? ¿Cómo? ¿Ellos se daban cuenta? Sí, claro, eran chiquitos pero se daban cuenta Porque habían días en que me levantaba solo a servirles la comida Y me volví a acostar Entonces, ¿qué le pasa a la mamá? ¿Qué tiene mamá? ¿Pero estas crisis eran bastante seguidas? Hace años atrás sí, muy seguidas De hecho, a muy pocas personas se lo he dicho Pero en un momento, te juro que me dieron que le pegarme un tiro ¿Y ahora cómo llevas esa enfermedad? Porque dice que estás mejor Yo estoy mucho mejor ¿Cómo lo haces? Porque entendí que es lo que... Y esto, de verdad, yo quiero hablarlo porque hay mucha gente que a mí me escribe por Instagram Preguntándome, ¿cómo lo haces a Paolita? Que te veo que te mueves, que sé yo Yo estoy aquí acostada, no me puedo levantar, me quiero morir Entonces todo el mundo me pregunta, ¿cómo lo hago yo? Y la verdad es que he probado muchas cosas Pero claramente, esta es una enfermedad emocional Si uno no sana Tu cuerpo va a seguir reclamando, entre comillas Al final, uno en vez de renegando su cuerpo Uno tiene que darle las gracias Porque es el cuerpo el que te avisa con dolor o con enfermedad Que hay algo en ti que tienes que sanar Que tienes que perdonar Que tienes que trabajar en ti Entonces... Paola Perdón, porque me quedé pensando Dijiste, hubo días que me quise pegar un tiro Que me quería morir Para llegar a ese estado Creo que debe ser muy fuerte este dolor Esta invalidez ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, al principio, en ese momento Cuando yo pensaba como Que la única solución para mí era pegarme un tiro Y que claramente no lo hice porque tengo hijos Y los amo con mi vida Pero si yo hubiese estado sola Quizás lo hubiese hecho Porque llega un momento en que tú despiertas Todos los días y te quieres mover Y es como Ay, ¿para qué vivir un día más para esto? O sea, todos los días El tener que así como separarme los deditos de a poquito Para poder moverme las rodillas Como me doy vuelta para salirme de la cama Y claramente en ese momento Yo no estaba bien emocionalmente Entonces todo eso afloró Porque finalmente la fibromialgia es una enfermedad Que cualquiera lo puede tener Y sobre todo se desatan Por ejemplo, con separaciones dolorosas Con pérdida de hijos ¿Qué fue lo que te desató a ti? A mí un tema puntual con mi hijo Que en realidad prefiero no tocar ese tema Porque es muy doloroso para mí Y eso hizo como que la fibromialgia se desatara Porque durante todos esos años De los 30 hasta los, no sé, 36 Lo manejé de cierto modo Pero cuando se desatan las crisis Que es cuando tú de verdad no te puedes levantar Y sientes que no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo Sin sentir dolor Eso se puso mucho más fuerte A raíz de una situación emocional específica Entonces, por eso digo Las personas que tienen fibromialgia No renieguen de su cuerpo O no digan Porque yo antes hacía esto Por la mierda ¿Por qué no me responde el cuerpo? Si yo quiero hacer esto Y al final toda esa rabia Que tiraba contra mí Contra mi cuerpo Era peor Porque hay como más rígida Claro Empatizo tanto, perdona Empatizo tanto contigo Yo tengo una enfermedad Que yo creo que también tiene que ver mucho Con lo emocional Que es el mal de Crohn Y también pasé mucho tiempo renegando Diciendo por qué a mí Y me parece como tan irónico Que tú tengas que hacer reír Porque finalmente ese es tu trabajo Uno, yo jamás me hubiera imaginado Que tú detrás de ese personaje Había este sufrimiento Que tenías esta enfermedad ¿Cómo lo hacías para ir a trabajar? Porque en el fondo No es una pega normal Como que ya te sentás en la oficina Tú tenías que hacer reír Cuando estabas ahí como destruida por dentro Sí Mira, en esa época Cuando yo estuve con muchas crisis Y trabajaba en el programa Y más encima en el muro Que era un programa en vivo Muy rápido Yo guardaba toda mi energía Para ese día Que era el día viernes Entonces ensayaba Y me sentaba Y ahí me quedaba un rato Ya, Pablita, sienta Ya, te toca ensayar Y ensayaba pero poquito Ya, después Entonces guardaba Todo eso para ir en vivo Y una vez me pasó Que fue tanto mi autoexigencia Que en el programa Estando en vivo y todo A mí me dio una crisis enorme Hasta convulsiones Y me tuvieron que sacar volando Y gracias a Dios Teníamos un equipo de compañeros Donde nos entendíamos tan bien Que ahí en el momento Empezaron Ya, ¿quién hace esta parte? La pago en la silla Esto ya, ya, ya Y todo Y salvaron la situación De una manera increíble De una manera increíble Gracias a Dios Gracias a Dios